¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? De acá a la China ¿De acá a la China qué es? Es un viaje No, no, no De acá a la China son cuadernos artesanales Esos mismos cuadernos que te hemos mandado de regalo Y que los estabas mostrándolos todos los días a la mañana en Buenos Días, Icardi Nada, cuadernos artesanales Hechos por mí Bueno, hago planners, hago agendas y cuadernos por ahora Empezamos hace muy poquito Nos está yendo muy bien, estamos muy contentos Así que, bueno Eugenia, contame, porque el otro día lo vi en un video que hacías ¿Qué diferencia hay entre un planner y una agenda? La gente se pregunta, es lo mismo Es lo que me pasé explicando estos dos días de feria aquí en Correa Con este video se va a hacer más fácil Bueno, ahora vamos a... El planner es... Yo le digo la agenda hogareña Esa agenda que es... Si querés, yo te cuento y lo vamos a mostrar en imágenes Es la agenda que tenemos El mes, que lo podemos ver entero Y que seguramente podemos hacer Algún tipo de anotación Como un turno O... Alguna... Alguna fecha importante Algún vencimiento Vencimiento Tal cual Bueno, y pensando justamente en los vencimientos Después lo que sigue es un control de gastos Bien Entonces es como para tener las finanzas del mes acomodadas Para una casa, ¿no? Y luego unas hojitas de anotaciones Y bueno, y después cuando vuelve a empezar el mes Tenemos la presentación del mes En distintos estilos Hay más románticos Más modernos Y eso... En eso es un planner Un cuaderno La agenda ya tiene que ver con el día a día Que puede ser... Ahora te voy a mostrar Ahí está Esto es una agenda Donde vos tenés distintas vistas Por ejemplo, esto es una vista semanal Toda la semana la tenés en una sola vista Por eso se llaman semana la vista Puede ser también Diaria O dos días Una página por día Una página por día Pero claro Si vos no tenés una rutina No tenés una agenda abultada Que te demande tener registrados los horarios en ese día Y bueno, por ahí una agenda no te conviene Además hay que tener el hábito de llevar una agenda Pero si vos tenés vencimientos Turnos en el médico Zoom de los chicos En esta época de pandemias Que estamos tan acostumbrados ya A tener Zoom con los chicos Bueno, un muy buen dato Es un planner Un buen organizador Es un planner Algo que nos ayuda A tener una mirada En el caso de lo que yo ofrezco Son mensual Bueno, y en el caso también Se pueden ser anotadores Que pueden ser con tapas personalizadas Y ese tipo de cosas Sí En realidad tengo un estándar Un catálogo más o menos Que lo pueden ir viendo en Instagram Y se pueden hacer Dentro de ese catálogo Pueden elegir o planners O notas O apuntes Como le quieran poner Hay gente que elige llamar Notas Hay gente que elige llamar apuntes Bueno, distintas formas Le podemos poner el nombre que quieran Pero tratamos de trabajar en un catálogo Porque por ahí El proceso de armado de un cuaderno Es medio largo Entonces lo que hacemos es Para optimizar Que nuestros clientes Puedan tener rápidamente el cuaderno Podamos ofrecerles ese catálogo Si quieren algo más personalizado Bueno, tienen que esperar Los tiempos de producción Porque las tapas llevan su tiempo Y los interiores también Eugenia Contanos cómo te encuentran A través de las redes sociales Imagina A través de las redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram En cuadernos de acá a la China Bien Sencillo Así entonces pueden obtener sus cuadernos Todavía incluso estamos a tiempo de las agendas Porque el año recién arrancó Todavía no empezaron las clases Bueno, todavía falta mucho No, y tenemos proyectados recetarios Cuadernos pediátricos Bueno, tenemos bastantes propuestas Que estamos lanzándolos Pensando que somos muy nuevitos No tenemos ni un mes todavía Entonces estamos arrancando Pero con muchas ideas Con ganas de seguir Y bueno Y gracias a Dios Con una muy linda respuesta de todos Bueno, éxitos Gracias Y gracias por el cuaderno Que tenemos todos los días En Buen Día Cicardí Que hacemos buen uso de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!